La 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 Titi fue a pisar, a su gordito le contaba reaccionar Y comenzaba a gritar, y comenzaba a gritar Pero la perra no podía contestarlo Ella de nuevo está acá, ella de nuevo está allá Parece que no va a resucitar, no, no Él la vuelve a nombrar, yo la vuelvo a nombrar Es un consuelo porque ella ya se fue, chancho, porque toló Soco, se fue porque murió 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 Y si, seguimos con este ritmo, el nombre que suena tremendo De la mano de los fútbol infanes, el homenaje a los fabulosos, fabulosos, cadras Murió, Soco, se fue porque murió Sabó se fue porque murió Sabó se fue porque murió Sabó se fue porque murió